Yo me enamoré de un amor que no era el mío Cuánto sufrí yo por este amor, tengo destrozado el corazón No me vuelvo a enamorar de un amor equivocado Porque en vez de miel te dejan un trago muy amargo Yo que te entregué mi vida, te entregué mi corazón Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Que jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Que jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Tengo que renunciar a este amor, a este amor que es ajeno Porque solo me trae amarguras y veneno No me vuelvo a enamorar de un amor equivocado Porque en vez de miel te dejan un trago muy amargo Yo que te entregué mi vida, te entregué mi corazón Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Que jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Jugaste con mi vida, jugaste con mi amor Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Y ahora me encuentro solo, esperando por tu amor Hey yeah Es que ya tu es Kalendez Isắc T tucape mirando And No 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 Gracias.